...de Pedro y de Zalaura, o de Zalaura y de Pedro, algo más. Y es que, un día, soñó que se le podía echar la montura, se le podía poner bocados y rienda, y nos iban a permitir poner nuestro peso en ello. Un día, soñamos que íbamos a volver al campo donde nacimos, pero los dos montados. Un día, un día como cualquier otro, viniendo de un poco más a la vida, soñamos que íbamos a ser diferentes, y que en el campo donde salíamos, bailábamos. Un día, nos nació la sonrisa, y vinimos a disfrutar mientras volábamos. Fue en un día de locura, donde parecía imposible que aquello que vi en tu libertad pudiera hacerlo contigo, o lo que es tu mismo amigo, que los dos juntos pudiéramos volar. Un día, como un susurro, cuando te vi entregada a mí, y yo parte de ti me sentía. En un día, soñé, que ya no te hacían falta ningún hierro en la boca. Un día, me entregaste tu corazón, y fui algo más que un dueño. Fuimos, fuimos los dos un sueño, y resulta que un día, vinimos a la feria del 2019, a la muela, a enseñaros nuestra locura. Pero es mentira, es imposible, que sin un hierro en la boca, puedas quererme como me quieres, tan solo por complacerme. Es solo un sueño, un espejismo, una más de las mentiras de nuestro mundo. Y es que un día, resultó, que querías trabajar conmigo, mucho más que yo. Es por eso que a ti, y a papá Pedro, no puedo más que deciros gracias, a uno por creer en mí, a otro por regalarme su pecho. Por eso no hay dinero, ni ceros en un papel, que puedan pagar nuestras horas de juego. Y no es que seas Cuatralba, no es que seas Cuatralba, no es que seas Cuatralba, es que eres como mi hermana, de la misma casa, de la misma casa, de los mismos sueños. Tan solo un juego, saber, que allá donde vayamos nuestros caballos y nosotros, allá donde se presenten los sueños y Pedro, allá irá nuestro pueblo. Que una tierra no es grande y potente, tan solo es grande, porque te quiere su gente. Podrías esta paz, pero no quieres, porque lo mismo que a mí, nos embriaga las palmas de por los que montamos. Mientras bailamos, que sepáis, que por mucho que disfrutemos en nuestra casa, en nuestra casa, esto no tendría sentido, si no fuera por vuestras palmas, y que allá donde vayamos, llevamos con el pecho por bandela, Andalucía y a la muela. Y aquel que da a sus hermanos, rosas de consejos sanos y palabras hermosas, siempre le queda en las manos, algún perfume de rosa. Por haber nacido caballo, y yo, haber tenido la oportunidad de quererte y entenderte, gracias, gracias Dios mío, quiero embellecer este suelo, haciendo fantasía, y contarle a mi gente, que los sueños son posibles, aunque parezca mentira. A pista, por favor, todos los protagonistas, no te vayas, Pedro. Y ahora, por favor, tú que has soñado con este momento. Y ahora, por favor, tú que has soñado con este momento,